Cae el sol sobre la ciudad Cae el sol y en cada lugar Y una tempestad se acerca La gente va de aquí para allá Un clima devastador hay que presenciar Y una tempestad se acerca Mi refugio está escrito Mi refugio está escrito Mi refugio está escrito Será que el varón como escondedero contra el viento Como refugio contra el turbión Como arroyos de agua en tierra de sequedad Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa Y reposará sobre el espíritu del Señor Y se llamará su nombre Admirable consejero Padre eterno Príncipe de paz Mi refugio está escrito Mi refugio está escrito Mi refugio está escrito Mi refugio está escrito